transmitirlo aquí en el escenario de ustedes de allá para acá que sea recíproco así que queremos ver a toda la gente con las manos arriba, vamos a ponernos así bonitos, una mósfera bonita, a ver este iluminación la luz un poquito más tenue si se puede, el color rojito, algo así allá hacia el público, hacia todos los amigos a ver la mano saca de este lado, manos arriba eso, ya después de vivir bailada miren nada más eso, miren lo que bonito, oye cuando veníamos en el camino a David, nos veníamos diciendo que la gente de San Valcanzaro son muy enamorados, son muy infundiosos, de mucho ambiente querendones, mucho empuje, querendones y que había muchas mujeres hermosas esta noche ¿dónde está el grito? ¡de las mujeres hermosas! ¡las mujeres solteras! ¡las mujeres vírgenes! sí, también canché una que otra, querida sí, debe de haber no sé, quedó viendo a su marido y le dice, ¿puedo gritar? ¡ya gustó mi hija! señores, esa sea es de la voz de Ricardo Borrónio y esto lo canta así un día más que queremos que nos ayuden a cantar esa noche, gente de San Valcanzaro queremos que sea especial para ustedes y para nosotros, ¿ok? que lo llevemos en el corazón y en la mente esta noche en especial vamos a cantar, dice, la voz de Ricardo Borrónio a ver las martes arriba van a ir a ver eso Pobre de desesperación